¿Qué tal amigos? Hoy es miércoles, por lo tanto es de bravo y nabo, así que vamos. Es el bravo más bravo, es el nabo más nabo, es el bravo más bravo, es el nabo más nabo. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un miércoles más a Fanny Games, el mejor canal de games de Fanny. Bueno, la cuestión es que hoy tengo un bravo y un nabo muy muy buenos para repartir. El bravo es un poquito más largo, pero el nabo es un poquito más corto, así que empezamos por el bravo porque hoy lo merece. Bien, como sabréis muchos, sobre todo los que lleváis mucho tiempo en esto de los videojuegos, los juegos no siempre han estado doblados, no siempre han estado traducidos al castellano y especialmente ha sido algo con lo que tuvimos que vivir algunos cuando éramos niños. Yo perfectamente recuerdo Ocarina of Time con su libro al lado, con las transcripciones del diálogo del inglés al castellano. Bueno, buscabas la frase del personaje, buscabas ahí y tal, y la tenías, y tenías la frase y la respuesta, y de hecho tenías la conversación completa y la podías ir siguiendo mientras pasabas sin mirarle casi los textos. El primer juego así tocho, tocho, tocho como un RPG, porque es verdad que un FIFA o un juego de NBA Jam o una cosa así se podía traducir fácil porque en realidad eran cuatro textos, pero ya en producción era un cristo. Entonces, bueno, hasta que no llegaron los CDs, por así decirlo de alguna manera, no se empezó a traducir en masa y el que rompió esa barrera fue Final Fantasy VII. María Gómez, creo que fue la jefa de PlayStation en España, tuvimos la suerte de entrevistarla hace un año y medio más o menos, y nos contó que, claro, que traducir un juego de esa magnitud era un cristo y que requería de muchísimo, muchísimo presupuesto y que no era algo fácil mandarlo desde fábrica ya traducido y tal, y, por supuesto, llamó a los medios para pedirles, por favor, que fuesen benévolos con Final Fantasy VII. Ya me contaréis, Final Fantasy VII, uno de los mejores juegos de todos los tiempos. Pues que fuesen benévolos porque si no, no iban a traducir juegos nunca más. Y de ahí evolucionamos a juegos como, por ejemplo, Metal Gear, que tiene uno de los doblajes más míticos de todos los tiempos. Nos podemos ir hacia, no sé, de los mismos Assassin's Creed, nos podemos ir siguiendo un poquito más adelante los de Troid o Heavy Rain y demás con doblajes bastante, bastante épicos o los Last of Us, que son tremendos. Luego llegó un punto entre PlayStation 2 y 3, entre Xbox y Xbox 360, donde se empezó a poner de moda un poco el momento de, no, el juego en versión original, con, digamos, la eclosión de las series y las películas en versión original, no, es que así se ve más como lo quería el director o tal y cual, bleh, bleh, bleh. Vale, pues obviamente es una vertiente y tiene parte de razón. Es cierto que en la mayoría de los casos se ve un poquito más lo que quiere hacer el director y un poquito más cómo es la versión original. Pero hay muchísimas, muchísimas otras veces que el doblaje y la traducción arreglan los errores que puede tener la película. Si un actor es muy malo, le pones un actor de doblaje muy bueno y de repente el actor mejora en su interpretación. A lo que voy es que en los últimos años hemos visto cómo, pues, sí que se traduce todo porque es relativamente más fácil, teniendo en cuenta, pues, si no es con parches, es con actualizaciones y tal y tal y tal, es bastante más sencillo hacerlo y prácticamente todos los juegos llegan traducidos a excepción de algunos que sean muy japos, por así decirlo, como algunos yakuza y demás. Y esta noticia viene porque, esto viene porque, aparte del trending que generó la comunidad de Xbox con Queremos los juegos en español de España, también, pues, Judgment, el nuevo título de Sega estilo los yakuza, también llegará en castellano a España, algo que no había pasado con las voces en inglés y japonés, algo que no había pasado nunca, no habían traducido más que al inglés, el japonés y el inglés, y ya está. Y esto hace que se una a la noticia de que Gears, el próximo Gears of War, llegará en castellano y doblado al castellano, como pedían muchos, ya que el 4, si no me equivoco, no llegó doblado, sin embargo, el 1, el 2 y el 3 sí lo estaban y eso genera un poquito de, un poco de tocada de, sí, no gusto. Entonces, mi Bravo va para las compañías que están recuperando, digamos, ese espíritu del doblaje, ese espíritu de la traducción, aunque la traducción ya está, como digo, pero que se traduzcan más juegos que no lo estaban, ya para terminar de cerrarlo todo, pero sobre todo, localizarlo, para que los jugadores españoles nos sintamos más queridos por los distribuidores, por los diseñadores, por los de la consólica, vaya. Muchas gracias y enhorabuena a Sega y a Microsoft por este gran Bravo. Y el nabo de la semana se lo vamos a dar a los que decidieron doblar Halo 2 a español-castellano-neutro, que no hay ningún problema con Latinoamérica, pero sí está muy feo no avisar, pues yo me lo compré y fue como, eh... ¿Qué c*** me estás contando? Así que, bueno, un Bravo y nabo para ellos y como es muy antiguo, pues también para Solari, también. Nada chicos, hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado. Si sois más de doblaje o de versión original, lo podéis dejar abajo en los comentarios y cualquier duda o cualquier Bravo y nabo que queráis hacer, lo dejáis abajo también y aquí estaremos. Soy Torino, sí me podéis seguir en Twitter, en Instagram y me podéis seguir por la calle. Vamos a ver más vídeos. ¡Gracias!